Es el Viacrucis que representa cada Viernes Santo los internos del penal de Santa María Iscotel de la ciudad de Oaxaca. En la explanada del penal que este Viernes Santo se convirtió en el Monte Calvario, los internos tratan de dar realismo al fundamento principal del cristianismo en el mundo, la pasión y muerte de Jesucristo que siguió a la resurrección. La pasión de los presos inicia desde el Monte de los Olivos, le sigue el arresto y la condena de los sumos sacerdotes. Conforme las escrituras siguen los azotes y aquí el interno que significa Jesús soporta de verdad los azotes que le son propinados por sus compañeros, que esta vez asumen con toda seriedad el rol de los soldados romanos. Dienes! Diemes! Caminale! 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 Camino! El crucificado y traspasado por una lanza para darle fe a los que relatan las escrituras, el Cristo muere y sangra al ser traspasado por una lanza. Al igual que la historia del Cristo que representan, ellos también viven un proceso justo o no con la ley de los hombres y buscan así remedirse con la ley de Dios. Todos cometemos un error, estamos aquí por una mala decisión o por un... a veces por cosas infortunias que el destino nos tiene. No necesitamos ser criminales muchos para estar aquí. Nos ponemos en paz con Dios, nos ponemos en paz con la vida. Es más fácil salir de la ley de los hombres que la de la ley de Dios. Cada escena fue contemplada por la población del penal y los internos convertidos en actores no titubearon en cada uno de sus diálogos y acciones. Este es el tercer año que los internos de Xcotel viven así la Semana Santa. Con imágenes e información de José de Jesús Cortés, Agencia Cuadratin. ¡Gracias! ¡Gracias!